Ayúdame a vivir Enseñame a vivir la vida Antes que te vayas Y dame el néctar de tus besos Para mis recuerdos Comprendo que no supe darte Ninguna alegría Admito que amargué tu vida Con mucha tristeza Ahora que me dejas solo Nada te reprocho Cariño, solo pido adiós Que tú seas feliz Te alejas buscando otros brazos Me dejas por buscar amor Me dejas lleno de tristeza Al ver que te alejas Te pido perdón Te alejas buscando otros brazos Me dejas por buscar amor Me dejas lleno de tristeza Al ver que te alejas Te pido perdón Comprendo que no supe darte Ninguna alegría Ninguna alegría Que tú seas feliz Que tú seas feliz Me dejas buscando otros brazos Me dejas por buscar amor Me dejas lleno de tristeza Al ver que te alejas Al ver que te alejas Te pido perdón Me dejas buscando otros brazos Me dejas por buscar amor Me dejas lleno de tristeza Al ver que te alejas Te pido perdón Me dejas lleno de tristeza Al ver que te alejas Al ver que te alejas Te pido perdón